Vamos allá Yo soy un pobre candela Vamos, todo el mundo que dice el goro, vamos Un pobre pobre candela ¡Alla! Yo soy un pobre candela Así nada más, vamos, vamos Un pobre pobre candela ¡Vamos! Las cosas que quiero conseguir no vienen del cielo corazón Tendré que lucharlas Yo sé que es así ¡Vamos! ¿Qué dices? Luchando, no tengo remedio Yo soy un pobre candela ¡Sus caribe, nenén! Un pobre candela ¡Arriba, todo el mundo que lo gaste conmigo! Yo quiero lo mío nada más Y no lo de nadie, camarada Y para lograrlo Tendré que luchar Y lo mejor Con pasos firmes y seguros Juntan la que quede ¡Y qué más! ¡Vamos allá! Luchando por el futuro ¡Qué cosa! Mi sueño alcanza Mi sueño alcanza ¡Ay, dónde yo nací! ¡Ay, dónde yo nací! ¡Ay, dónde yo nací! ¡Ay, dónde yo nací! ¡Ahí nada más! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Arriba, todo el mundo conmigo! ¡Vamos allá! ¡Y el vivir decorosamente con el fruto de mi sudor ¡Es tener que amor a la gente! ¡Es tener vergüenza y valor! ¡Es tener un bien transparente ¡Ser humilde y ser gozador! ¡Es tener bien alta la frente! ¡Ser artista para el amor! ¡Y qué más! ¡Yo soy un pome candela mami ¡Que te quiere mucho! ¡Arriba, todo el mundo cantando el toro! ¡Que se sienta en el boto! ¡Vamos allá! ¡Es lo que canta! ¡Yo soy un pome candela mami ¡Que te quiere mucho! ¡Arriba, con fuerza! ¡Tú al mundo por aquí que dice el toro! ¡Vamos allá! ¡Yo soy un pome candela mami ¡Que te quiere mucho! ¡Sur Caribe, metí! ¡Vamos allá! 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 Yo soy un pome candela, mami, que te quiere mucho Yo soy un pome candela, mami, que te quiere mucho El que lucha se merece, la victoria y la batalla El que lucha no perece, el que lucha nunca falla Luchando, 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 luchando Luchando, yo, yo lo conseguí luchando Las conquistas de la vida Luchando, yo, yo lo conseguí luchando 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 Las conquistas de la vida Luchando, yo, yo lo conseguí luchando Anda, qué lindo Como hay luchadores Como hay Toitico los luchadores con la mano arriba Toitico la gente que lucha con la mano arriba Arriba, quinto mayor Y una palma que yo la sienta, vamos Tú el mundo conmigo así, vamos, 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 vamos Y ahora sí todo el mundo, puti, todo el mundo, vamos Y ahora para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Y una bulla para usted Yo quiero que esa bulla se sienta en el mundo Usted tiene fuerza para eso Una bulla para Sur Caribe La clave cubana, la clave cubana Vamos Arriba Vamos a cantar Luchala Como yo Canten el coro, ¿qué dice? Luchala Como yo Como ustedes también Arriba, todo el mundo Luchala Como yo Que se sientan en el mundo Arriba, ¿qué dice la gente? Luchala Como yo La gente que todavía se levanta por la mañana a cogerla Luchala Como yo ¿Y ustedes qué hacen? Como dice el coro Arriba, arriba, arriba Luchala Como yo Con fuerza, con fuerza Que se sientan en el mundo Vamos, vamos, vamos Luchala Como yo Y ahora con la mano arriba Mama arriba, mano arriba Anda Vamos Como yo Arriba, caballero ¿Qué más que dice? Luchala Como yo Vamos Vamos ¿Qué es lo que canta? Luchala Como yo Yo lo conseguí Luchando Luchala Como yo Anda Luchala Como yo Arriba, todo el mundo Conmigo, ¿qué dice? Luchala Como yo Yo lo conseguí Luchando Las conquistas de la vida Luchando Como yo Arriba, todo el mundo Todo el mundo ¿Qué dice el coro? Luchala Como yo Los luchadores con la mano arriba Luchadores con la mano arriba Luchala Como yo Y cantando conmigo el coro ¿Qué dice? Luchala Ahí una más Ahí una más, gracias Vamos Pide por tu raza Y pide por tu salud